Música Dejamos los frijoles acá afuera Oigan, es que sabíamos que nos íbamos a levantar temprano, ¿verdad? Sabíamos que teníamos muchas cosas por hacer el día de hoy Nos acordamos, oigan, que no había frijoles Y pues en la noche íbamos poni poni frijoles Y pues tardaron en estar ya lo que estuvieran Y nos echamos un chorro de agua nomás para que estuvieran Y miren, para que no se quemen Hasta las brujas comieron frijoles Pero ya están listos, oigan Y para qué batallan, cosas no se les gustó, oigan Pero de verdad, se los hemos dicho un millón de veces Los frijoles afuera, en la leña y en el jarro Otro sabor totalmente diferente 100% Buenos días, pato En menos 10 a paz Voy a caer en salir Hola, buenos días Ya el pato dice que ya Que por favor Que por lo que más quiera Ven el patito Ven el patita Ven ese mamá Oigan, bien ponedora que es mi pata Oigan, y miren nomás Oigan, pues no alcancé huevito de gallina Pero huevitos de pata Así, así, y miren, oigan Y están más grandes Muchos de ustedes nos dijeron que eran como también Para beneficio de la salud Que tenían cosas buenas No sé qué, oigan No nos pusieron qué cosa Pero solamente nos pusieron que era Lo usaban como ¿Cómo se puede decir? ¿Remedio? Algo así Y miren, está muy bonito Blanco Tiene nuestro árbol de la abundancia Tenemos perros en la abundancia Tenemos un chorro de perros en la abundancia Oigan, yo se los había enseñado cuando andábamos Ya se los había enseñado en un video Cuando estaba floreando Y un chorro de abejas Es un babero Y oigan Como nosotros le conocemos como manzanillo Nomás que ahorita Y será nos estaba diciendo que se parecía Sí, oigan Es igualito a la anacua O sea, echa como la misma frutilla Sí Más que esto Sí la echa más en abundancia Y cada que llego por los patos Me he hecho mi pre-desayuno Oigan, ¿quién sabe? Porque dijeron en los comentarios Que era ¿Cómo se dice? Malo para los caballos Algo así que se lo comieran ¿Esa? Sí Ya vale, nosotros trajamos Sí, pero miren Las semillitas son como Medios círculos Oigan, pero se ve bonito Oigan Espérate Pero sí, oigan Sí se parece la anacua Y se comen solamente estas Las que están Se van madurando Sí, las que están maduras Y sí saben buenas Oigan, déjenme en los comentarios Si saben Y se han comido de estos manzanillos Oigan Y tenemos una gallina muy rey Cuatro, ¿verdad? O tres ¿Cuántos quedan? Quedan como dos Quedan como dos Tienen su gallinero Tienen todo para poner en sus cajones Tienen al gallo ahí Y el gallo es demasiado rica Que el gallo ya estaba dentro Y las gallinas andaban allá afuera Son muy liberales Era lo único que estaba adentro Y llega más temprano que las gallinas Estas épocas están cambiando mucho Sí Ahora se han vuelto más liberales Con eso del gallinismo Oigan, pero las gallinas Nomás les gusta poner en la máquina Abajo ¿Cómo se llama? En la criba Sí, solamente les gusta poner acá O en lugares así En las esquinas Les gusta poner acá Mi padre se enoja Le da el infarto y el patatús Porque pues a veces Le pueden rasguñar la máquina O el tractor Pero, pero miren Ya mejor decidir ¿Cómo se dice? Se cambiaron su Sí, mejor nos Como si se acoplamos a ellas Y miren Les pusimos un cajón Y aquí venimos por los huevitos Literal, huevitos Fue la única que se nos quedó Oigan, estaba mala Y la curamos Y ya luego Sí, vivió Oigan, esta es la Esta es la única Gallina que nos queda Se veían hasta media cresta Trae Oigan, es que los perrios Se nos lo comieron A casi todas Ya nomás andan dos Y cuatro pollitos Pero, oigan Ella se puso malita Y la curamos Y la cuidamos Y se volvió malcita Desde ahí Oigan, ¿saben como un huevo Es más reciente? No sé si ustedes sepan Pero pues una que en el rancho Se da las mañas De que a veces te encuentras Medales muy grandes, ¿verdad? De muchos huevos A veces les digo que las gallinas Son muy rejeras Tienen su lugar Y no les gusta poner en su lugar A veces nos las hallamos En el monte Salían ya Con un montón de pollos Pero miren, oigan Nos dábamos cuenta Porque los huevos Tienen que estar como raspositos Sí Eso quiere decir que son recientes Ya cuando estén bien listos Sí, hasta brillosos Unos están Ajá Eso ya no sirven O bueno, puede que sí sirven Para comer No, pero para salir el pollo Sí Ah, sí, obviamente Ya eso mejor en los toques Porque nosotros cada que a veces Quebramos y sale el pollo Bailando Casi caminando Pero es un tiempo Para que sepan Cómo son los huevos Sí Oigan, pues el día de hoy Vamos a hacer Bonita pelar las papas Más de ratito Eh, ¿qué les iba a decir? Pues vamos a hacer papitas Con chorizo Pero las vamos a hacer cocidas Uno de mis platillos favoritos Oigan, me encantan Las papas con chorizo En lo personal A mí me gustan mucho Me acuerdo que Antes yo no llevaba Loche Y compraba Taquitos de De Papas cocidas Con chorizo Me encantaban Con una salsita verde Bien sabrosa Oigan Y es lo que vamos a hacer El día de hoy Para llevárnoslo de lonche Porque tenemos unas cosas Que hacer En la ciudad Así es Es que oigan Vamos a ir a tardar un montón Que según Pongo un apoyo De los agricultores Pero ahorita Lo voy a grabar Para que vean El tichaje De gente que va a ver Oigan Ya quedaron listas Las papas Ahí se me empañó Miren oigan Ya con esto sabemos Si están listas Se parten solitos Vamos a sacarlas Después de haber Cocidas las papas Vamos a agregar El chorizo Con un poquito De aceite O mucho No depende Como sea Oigan A mi se me acerca Chorizo De caballo Decía la gente Antes Que cuando el chorizo Estaba muy negro Me daba duro No sé Que era de caballo Y creo que es de caballo Este Y agregamos Las papas Oigan y nomás así Machucan Un ratito Y listo Bueno yo creo que así Le hacen la mayoría De las personas Que venden tacos De papa Así de harina Porque yo la mayoría Las he visto así Que están todas así Como una plasta Nada más Así como una pasta Algo así Entonces yo digo Que así le hacen siempre Nosotros casi Por lo general Siempre es cuadraditos Doradas Así cuadraditos Doradas Pero así también Están muy ricas Pues ya nos vamos a preparar Bueno mis tacos De que me voy a llevar Más dos Porque estoy A dieta Ahora imagínense Que no estuviera Ya estoy monido Oigan ya anda Ya Ya anda sexy Llevo mini falda Llevo palda Llevo chiqui falda Y oigan Voy a preparar A mí me gusta De la papa cocida Es que La puedes embarrar Así como si fueran Frijolitos Y ahora sí Oigan A cerrarlo Me acuerdo que Má una vez Oigan yo hice unos tacos Y mami dijo Y cierralos bien Porque me acuerdo Que antes Cuando estábamos chiquillas Los cerrabamos Oigan Yo los cerraba así Cuenta como que Nomás los cerraba Como así Y decía Má que eso no se veía bonito Ya de cuenta que Normalmente ya le echábamos Y ya los acomodábamos Y los acomodábamos así Es que una está más grande Que la otra Yo no me las hice Oigan ya voy a echar Mi lonche Porque ya nos vamos Miren los dos Y así mero oigan Sin nada Esta me voy a echar Mi termo De como 5 litros De agua Y agua de limón Y Vámonos de allá Oigan pues yo ya estoy Amorzando Todos se fueron Me dejaron solita Me dejaron sola Ya se fueron a Hacer unos trámites Que tenían que hacer Creo que Balea Ya les va a grabar Un poquito Y si no Pues no lo sé Mientras yo estoy Desayunando Mi cafecito Dejen en su comentario Si han comido Los papas con chorizo Si los han comido Si los comen Así oigan como son Que primero Los hacen las machucas O primero las doras Y luego les eches Lo que es el chorizo Dejen en su comentario Como los han comido Y si les gustan O no les gustan O que otro Oh 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 ¡Gracias!